No dudes en comprar el teléfono Samsung Galaxy M22. Hola queridos amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bien, en buen estado de salud y en un estado feliz. Hoy tengo un nuevo video sobre el Samsung Galaxy M22. Espero que les guste, pero antes de mirar suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, y ahora sigamos el video. Tecnología de redes. GSM Spalte. Lanzamiento anunciado 2021, 14 de septiembre. Situación pronto. EXP. Saldrá a la venta en 2021, octubre. Dimensiones del cuerpo 159,9 x 74 x 8,4 mm, 6,30 x 2,91 x 0,33 pulg. Peso 186 gramos, 6.56 onzas. Cuerpo frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico. Dual SIM, nano SIM, doble modo de espera. Tipo de pantalla Super AMOLED, 90 Hz, 600 nits, HDR. Tamaño, 6,4 pulgadas 98,9 centímetros cuadrados, 83,6% de relación pantalla-cuerpo. Resolución 720 x 1600 píxeles, relación 20,9, virgulilla 274 pi. Plataforma OS Android 11, OneWi Core 3.1.2. Conjunto de chips MediaTek Helio G80, 12 nanómetros. CPU de 8 núcleos, 2 x 2 GHz Cortex A75, y 6 x 1.8 GHz Cortex A55. Pumali G52MC2. Ranura para tarjeta de memoria MicroSDXC, ranura dedicada. Memoria interna 64 GB, 4 GB RAM, 128 GB, 4 GB RAM, 128 GB, 6 GB RAM. EMC 5.1. Cámara principal quad 48 megapíxeles, f 2.0, ancho, DAF, OIS. 8 megapíxeles, f 2.2, 123 grados, ultra ancho, 1.4.0, 1.12 micrómetros. 2 megapíxeles, f 2.4, macro. 2 megapíxeles, f 2.4, profundidad. Cuenta con flash LED, panorama, HDR. Video de 1080p a 30 fps. Cámara selfie mono 13 megapíxeles, f 2.2, ancho, 1.3.1, 1.12 micrómetros. Video de 1080p a 30 fps. Amplificador de audio SIG. Toma de 3,5 milímetros SIG. Consulan Wi-Fi 802.11 ABGN ACK, banda dual, Wi-Fi direct, punto de acceso. Bluetooth 5.0, A2DP, L. GPS SI, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. NFC SI. Radio no identificada. USB USB tipo C 2.0. Cuenta con sensores de huellas dactilares, montados lateralmente, sensores no específicos. Batería lipo 5000 miliamperios hora, no extraíble. Carga rápida carga de 25 vatios. Colores surtidos negro, blanco, celeste. Modelos SMM 225FV, y SMM 225FVDS. SARU E0,62W KG, cabeza 1,24W KG, cuerpo. El precio es de unos 240 euros. Al final del video, espero que les haya gustado, gracias por verlo y nos vemos en un nuevo video.